Música Viejo, ¿qué tú tienes que decir? Sobre lo que te están acusando, te estoy disparando a ti. ¿Qué tú tienes que decir, viejo? Hermano, con estas medidas, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tú tienes que decir sobre esto? Te puedo defender, viejo. Esa acusación. Entonces tú lo mataste fue intencional, dime, ¿qué pasó? Él no lo ha matado, el que tenga pruebas de los diferentes. Él no lo ha matado. Él tiene derecho a cegarle la vida a nadie. Ahora él está dando alegato, que él sabe muy bien que es falso. Viene aquí, terengado, como que él se está muriendo, sabiendo que él se trabaja solo a esperar el vehículo para que lo llevara. Entonces, el que venga por este estilo no significa que se está muriendo. Muerto está mi padre, que él lo mató. Ustedes no ven a él que él se está quejando, pero es una falsa que él está haciendo. ¿Por qué vino el problema de tu padre con esa persona? Porque él no quiere saber de mi padre. Esto no es lo primero que él le hace. Él le dio cuatro planazos también por la espalda. Esto no es la primera vez que él lo hace. Ya mi padre estaba en su casa cuando él lo provocó hasta que saliera. ¿Cómo lo mató a él? A balazo, mi amor. ¿Cuánto disparo le dio? Le dio cuatro. ¿Cuánto disparo le dio eso? En Herrera de Cuava. ¿Dónde la cámara tuya es? Estefany Tavares. Dos hijas legítimas del señor fallecido, Domingo Tavares Gabriel. Inicialmente, nosotros presentamos una querella por tentativa de homicidio porque esta persona no había fallecido, pero en el transcurso, mediante dos aplazamientos que ocurrieron, el señor falleció. Entonces, procuramos hacer un adendum o una modificación de la querella, ya no por los artículos 2 y 295 del Código Penal Dominicano, sino por homicidio voluntario. La medida impuesta por la magistrada juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte fue la prisión preventiva por el espacio de tres meses, tomando en consideración la que se vinculó directamente al imputado con relación a los hechos denunciados, por la gravedad del hecho, por la pena imposible en caso de condena y por el daño a la zarcía. ¡Gracias!